Tiene que ver con una asunción, la de Héctor Timerman, asumió en casa de gobierno, concretamente en el Salón Blanco de la sede gubernamental, como nuevo ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Allí la presidenta Cristina Fernández fue la encargada de tomarle juramento a Timerman. Junto a parte de su gabinete también estaba presente el canciller saliente, Jorge Tayana, además del expresidente Néstor Kirchner. Esto ocurría en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, tras la jura, las declaraciones. Marcos Timerman, juráis por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos, dependa la constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, la Nación os lo demande. ¿Ya lo hizo? ¿Piensa hacerlo en el curso de la tarde? No, no voy a hablar hoy con el embajador Sadús. ¿Y cuándo lo haría? No, yo le hablé al embajador Sadús el sábado y le dije que a mí me parecía bien que concurra, teniendo en cuenta que él es un ciudadano, un país democrático y un funcionario de un país. Y como funcionario tiene que... está sujeto, igual que yo e igual que todos, a ciertas leyes. Como ustedes están sujetos a respetar el off the record, y hay periodistas que han ido presos antes de revelar sus fuentes. Bueno, son las reglas del juego. ¿Pero eso no puede implicar algún tipo de presión? Si a usted le piden que revele un off the record, ¿es una presión? ¿Y por qué va a ser una presión? Si yo no le estoy diciendo, que vaya y diga todo. No existe una ley que prohíba a un funcionario, si tiene, hacer alguna denuncia por un delito. El canciller de la propuesta innovadora que usted señaló en algunos medios, ¿incluso Brasil como había pretendido estos días para, digamos, controlar el cauce del río de manera, digamos, internacional? Son temas que tiene que hablar la presidenta con el presidente uruguayo. ¿Y eso no se resulta a través de cancillería? Son temas que va a hablar la presidenta con el presidente uruguayo. ¿Cancillero, en los próximos pasos, cuáles son sus viajes? Bueno, hoy me voy a Estados Unidos, a las Naciones Unidas, y de Naciones Unidas voy al G20, y después de, cuando termine el G20, mi idea es visitar a los países limítrofes, a los países que se han ido. ¿Con Uruguay hay algún contacto para el viaje? Voy a hablar hoy con el canciller uruguayo. ¿Cancillero, en base del próximo embajador en Uruguay? ¿En dónde? En Uruguay. No, la presidenta todavía no me indica. ¿En Estados Unidos se ha votado? 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 Tampoco me indica. ¿Por qué? ¿En Estados Unidos se ha votado?